Muy agradecido realmente a la gente de la agrupación Gaucha Argentina, el público que nos acompañó durante toda esta semana, hemos tenido realmente una concurrencia notable, bueno, la calidad y la cantidad de los artistas que ustedes habrán visto, en fin, yo creo que la población ha gozado de un espectáculo que no se da todos los días. Y bueno, como lo habían dicho desde la organización, vino mucha gente de afuera, ya sea gente que ha venido a la fiesta y pilcheros que han venido a estar presentes y a darle el respaldo precisamente a este evento. Efectivamente, ha venido gente de afuera, gente de otras provincias, de Córdoba, por ejemplo, que nos han acompañado, ustedes han visto los puestos que hay, cantidad y calidad de puestos, ¿no? Realmente muy lindo, muy lindo todo, y como dije, la gente nos ha acompañado, todo el tiempo también, gracias a Dios, de manera que yo creo que la población ha podido disfrutar de una semana realmente inolvidable. Y en este caso, el día de cierre, la población, vemos que se ha volcado de lleno acá el Parque Juan Silva, que gracias a Dios cuenta con las instalaciones como para albergar a esta cantidad de público. Por supuesto, he escuchado a la gente de afuera, nada más que elogio de este parque, realmente a veces nosotros no nos damos cuenta, pero los pilcheros, como decía usted hace un rato, comentaban que han andado en muchos lados, pero nunca han encontrado un parque tan lindo como este, con la cantidad de sombra, con las comodidades que tiene, lo cual nos debe llenar de satisfacción, y además un reconocimiento para el hombre que cuida esto, que lo tiene hecho realmente una barbaridad, un chiche, con un esfuerzo terrible, de manera que nos va a quedar muy bien. Bueno, en este caso ha podido estar dialogando con los integrantes, con los organizadores de la Asociación Criolla Argentina, bueno, ellos han venido trabajando desde largo tiempo y han podido plasmar esta fiesta aquí en nuestra localidad. Por supuesto, esta gente trabaja durante todo el año, termina esto y empiezan ya a diagramar la fiesta del año que viene. Ustedes han visto que es una organización, han visto cómo se mueven, lo pudimos apreciar, por ejemplo, ayer en el desfile, un desfile de 3 horas, y con qué orden se hizo, no es cierto, todo el mundo correctamente. Es un grupo muy trabajador y además de eso tienen una gran experiencia, esta es la 15 fiesta, de manera que van perfeccionando cada año, y realmente es de admirarlo lo que hacen, ¿no?